El día de hoy hemos venido a cooperar con el empadronamiento que está haciendo el Club de Alianza Lima. Como ustedes pueden observar, a través del uso de la tecnología de punta que tiene nuestra institución RENIEX, a través de los lectores biométricos, podemos apoyar y verificar y confirmar la identificación de cada una de las personas que el día de hoy han venido a empadronarse. ¿Qué le parece? ¿Le parece que es un éxito este empadronamiento acá en el Club? Sí, en realidad ha sido todo un éxito. Hemos venido a apoyar ese día, el quinto día, mañana cerramos la jornada, seis días que hemos apoyado. Los directivos del Club están muy agradecidos con nosotros y para nosotros nos parece un éxito porque todos los que han venido a identificarse le han pasado lo mejor y se ha podido cumplir la meta en realidad.